Miles de guatemaltecos celebraron en todo el territorio nacional la quema del diablo, una tradición con varios siglos de antigüedad y algunos usaron su ingenio para darle un matiz político y protestar contra funcionarios señalados de intentar revertir los resultados electorales de este año. Los vecinos de un sector de la capital tomaron tres semanas para armar una piñata de diablo de cinco metros de altura con silueta femenina que representa a la fiscal general del país Consuelo Porra Sargueta, señalada nacional e internacionalmente, de intentar revertir los resultados electorales. De acuerdo con la visión católica, esta tradición se remonta al anuncio del triunfo de la Virgen de Concepción, cuya festividad se celebra el 8 de diciembre sobre Satanás, la cual se rememora con grandes fogatas y juegos pirotécnicos. De igual forma, algunos vinculan la celebración a la época de la colonia española cuando se realizaban grandes luminarias con fuego para algunas festividades religiosas. Esta particular tradición unió a decenas de familias más en diversos barrios y colonias populares de la ciudad de Guatemala. De forma coordinada, todos los diablos son quemados cuando el reloj marca las seis de la tarde hora local y el estruendo de los cohetes y el humo se apodera de las calles. Los comerciantes ofrecieron una diversidad de piñatas de diablo que iban desde los 30 centímetros de altura hasta los tres metros, otros personalizados con la cara de figuras políticas como el presidente guatemalteco Alejandro Llamatey.